Con su venia, presidente, saludo a los colegas, los y las colegas del Pleno, así como a quienes nos siguen por el canal y el Congreso. Estimado presidente, voy a empezar en el orden inverso. Adelante, Guta. Voy a empezar con la Ley de Coordinación Metropolitana. La Reforma Política de la Ciudad de México, publicada en enero de 2016, que requirió una importante reforma constitucional, establece en su artículo décimo transitorio que el Congreso de la Unión, en la expedición de esta ley, debe prever que entre en vigor en la fecha que inicie la vigencia de la Constitución Política de la Ciudad de México, que será el próximo 17 de septiembre. Ante ello, los y las diputados que integramos la Comisión de la Ciudad de México y que forman parte de la mayoría de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara, así como el presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y demás diputados adherentes a la misma, cumplimos con este mandato constitucional a presentar esta iniciativa que lleva el consenso necesario para cumplir con el mandato constitucional y por ello buscaremos también a nuestros homólogos en el Senado para trabajar en conferencia. Esta iniciativa busca impulsar gradualmente un desarrollo incluyente, funcional y eficiente para las personas que habitan en la zona metropolitana del Valle de México, que permita una convivencia ordenada, armónica, para mejorar las condiciones de habitabilidad, movilidad, sustentabilidad y, sobre todo, calidad de vida. Este proyecto toma en cuenta diversos compromisos que México ha alcanzado en el Concierto de Naciones, así como lecciones aprendidas en diversas zonas metropolitanas de México y el mundo. También reflexiona sobre diversos conceptos que aborda la iniciativa y revisa la estructura gubernativa actual para el Valle de México. Producto de lo anterior es que se plantea una nueva realidad administrativa para la zona metropolitana del Valle de México, cuyas disposiciones se basan en principios de aplicación obligatorio y el respeto restricto a los derechos humanos. De manera particular, se establece que regirá el principio de eficacia para el efectivo cumplimiento de las disposiciones de esta ley con el fin de que los instrumentos de coordinación metropolitana se cumplan a cabalidad. El Consejo de Desarrollo Metropolitano, a diferencia del mecanismo actual, incorpora dos elementos. Por un lado, se amplía para incluir las representaciones municipales y las demarcaciones territoriales, es decir, las alcaldías, a través de las llamadas coordinaciones para la toma de decisiones del Consejo. Y segundo, este Consejo se ampliará con las autoridades federales y de las entidades federativas que mencionan los ordenamientos aplicables cuando resuelva asuntos referentes al fondo metropolitano. El Consejo se apoyará de distintas instancias para cumplir con su objeto dentro de los cuales se encuentran el Instituto de Planeación Metropolitana, las coordinaciones con representación municipal y de las demarcaciones territoriales, las comisiones con instancias de trabajo y coordinación en materia de ley, el Comité Financiero que define, orienta y da seguimiento a los recursos públicos aplicables en la zona metropolitana, y la instancia de participación que asesora y promueve consultas ciudadanas. También destaca la creación del Parlamento Metropolitano, que reunirá a la representación popular, federal y local, y a senadores de las entidades que la integran, quienes deberán reunirse para adoptar acciones concertadas que prevean la formulación y presentación ante las instancias correspondientes de iniciativas de ley o adecuaciones a las leyes vigentes. Finalmente, para dar viabilidad a las disposiciones relacionadas con la planeación del desarrollo y acciones regionales para prestación de servicios, la iniciativa establece los siguientes instrumentos, el Programa de Ordenación Metropolitana del Valle de México, la Agenda Metropolitana para destacar las acciones, obras y proyectos prioritarios, y la evaluación de la política y programas metropolitanos con base en índices que midan la habitabilidad, gobernanza, equidad, interculturalidad y sustentabilidad. Estimados colegas diputadas y diputados, para fortalecer el dictamen de esta iniciativa, la Comisión de la Ciudad de México instaurará un mecanismo de consulta pública para que toda persona interesada en aportar conocimientos, opiniones y propuestas al articulado lo pueda hacer a partir del día de hoy y hasta fin de mes en el portal electrónico de la Comisión. De igual forma, llevaremos a cabo la próxima semana el foro sobre experiencias metropolitanas y estructuras gubernativas. Tendremos varias mesas de trabajo para tratar los temas. Estoy segura que la voluntad política de todas las fuerzas aquí representadas, con la concurrencia de la colegisladora y la participación amplia de la sociedad, llegaremos a cumplir con el mandato constitucional, fruto de la reforma política de la Ciudad de México, que consiguió la constitución más avanzada para una entidad federativa. Con esto termino la primera iniciativa, que es una nueva ley, la Ley de Coordinación Metropolitana. En segundo lugar, quisiera hablar sobre una iniciativa de ley de protección y defensa al usuario de servicios financieros de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y de la Ley General de Protección Civil. Los pasados sismos del 7 y 19 de septiembre evidenciaron nuevamente que el Estado mexicano no está preparado para responder a los inmensos requerimientos financieros que requiere la reconstrucción. Esto también como resultado de que no se ha promovido una cultura del aseguramiento prospectivo entre la ciudadanía. Esta misma falta de cultura del aseguramiento también se muestra en el caso de las pólizas para los seguros de gastos médicos mayores. Como ustedes seguramente saben, la ley que regula los seguros es una ley que data de 1935. Con escasas adecuaciones, esta ley es una ley obsoleta para resolver las realidades del siglo XXI. Esto se manifiesta, por ejemplo, en el caso de las cláusulas de gastos médicos mayores, que desde hace 15 años hay 9 millones de asegurados nada más. A pesar de que la población crece, que crece especialmente el segmento de adultos y de adultos mayores, el número de asegurados no ha aumentado, por lo tanto, más bien, disminuye relativamente. Y disminuye relativamente porque los seguros están concebidos exclusivamente para el beneficio de las compañías aseguradoras y contra el beneficio de los asegurados. Es por ello que propongo una serie de modificaciones a la ley que permitan al Inegi, a la Secretaría de Salud, a las instituciones de salud pública, crear un banco de datos, un banco de datos confidencial que permita establecer políticas públicas que promuevan la generación de una conducta, un clima de aseguramiento prospectivo para las ciudadanías y contenga los impulsos de ganancia absoluta de las compañías aseguradoras. En particular, propongo una iniciativa de ley que no permita, que impida y prohíba que las compañías aseguradoras tomen en cuenta las enfermedades precedentes. Como sabemos muy bien, hay una serie de reformas muy importantes y de avances médicos que permiten ya saber qué personas nacerán con tales problemas genéticos. Esto impedirá, esto impediría que las personas con este problema tuvieran seguro médico. Propongo entonces una propuesta de seguro de gastos catastróficos para sismos obligatoria que pueda ser consultada y aprobada en los estados y una reforma a la ley de seguros. Finalmente, el 10 de marzo de 2016, la legisladora Tania Arguijo, secretaria de la Comisión de Medio Ambiente e integrante del PRD, propuso una ley en contra de la contaminación lumínica. Nuestro país cuenta entre muchas de sus riquezas con una provincia de observación astronómica ideal. Esta es la provincia del noroeste de México que se continúa hasta Arizona. En Arizona hay 57 observatorios. En nuestro país, en esa provincia, hay solo dos observatorios. Proponemos entonces, vuelvo a proponer junto con la diputada Tania Arguijo, una propuesta de ley en contra de la contaminación lumínica que además de beneficiar a los observatorios y a esa provincia importante de México, también permita que los municipios ahorren en gastos de luz eléctrica al instalar luminarias que solamente iluminen hacia abajo, no dispersen la luz y por lo tanto mantengan el cielo oscuro. Un cielo un cielo nocturno que es iluminado en demasía causa problemas muy importantes en la fisiología de los seres vivos, tanto humanos como animales, pues estamos hechos para la vida diurna y para la vida nocturna. Esta iniciativa última tiene el respaldo de las más importantes autoridades en materia de investigación astronómica. el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional y el Instituto Nacional de Astronomía Óptica y Electrónica. Cuenta además con el apoyo de la mayoría de los científicos que se dedican a la astronomía en México y estoy segura que agradecerán el voto positivo de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias.